No, ya, en serio, ok, chequen esto Ok, ahora esto Ok, ahora, más difícil ¿Vieron? Más difícil Bueno, empezamos con las llamadas telefónicas No sé qué parte sea, pero bueno, esperemos que ahora sí nos salgan bien Ok, empecemos, está conmigo Danny Gamer Y pues nada, vamos a empezar El número es 664-802-8526 Ok, vamos, conteste Bueno Disculpe, ¿con quién hablo? Con mi cara Bueno, no sé si se encuentre la señora Carla Ramírez Pero somos del departamento de asociación de abogados contratados por Infonavit Usted tiene una deuda de mucho dinero, no sabemos cuánto Pero exactamente son alrededor de, este ¿Cuánto es? Perdón, ¿cuánto es? 4,000 pesos Ah, 4,956 Con 96 centavos Por Por mucha agua, ¿no? Ya ve que ustedes no se bañan y pues hasta acá huele Que huele mucho a culo, ¿no? Por favor, lávense bien el culo porque sus vecinos nos están diciendo que huelen a caca mucho Eh, por favor, eh Ahí les encargo un papelito en su culo, ¿no? ¿Me está escuchando? ¡Eh! Pendejo Ok, ok Se quedó callado ya Le colgué Ok, ya otro Murió yo creo Sí, murió Le dio un infazo Ok, ¿otro número? Ok Vamos a marcar ya Ya tengo el número aquí Vamos a marcar A uno que ya habíamos marcado Al 628 28 38 Esta fue creo que en la primera parte Cáyla, Dani, cáyla, cáyla Dani Está sonando, güey No No Bueno Sí Disculpe, ¿con quién hablo? ¿Con quién quieres hablar? Eh, está Cepillín Está cer... ¿Con quién quieres hablar? Está cerpillín Está cerpillín, yo no ¿Sabes qué? ¿Con qué hay otras cosas más importantes? Pendejo Pendeja ¿Qué me dijo? ¿Sabes qué? Hay cosas más importantes que hacer, pendejo Ok ¿Es curada hacer enojar a las personas? Ok, ok, ok Cepillín Cepillín, eso quédate ¿Por qué me acordé a la mente? Ok Igual está marcando Está sonando, está sonando ¿Qué más o menos? Disculpa, ¿a dónde hablo? ¿A dónde estoy hablando? ¿A dónde estoy hablando? ¿A dónde estoy hablando, perdón? ¿Perdón? ¿A dónde estoy hablando? Eh, no me acuerdo cómo se llama el negocio ¿Perdón? No recuerdo bien cómo se llama el negocio ¿A dónde escucha bien? No No sé cómo se llama, ¿cómo se escucha? ¿Llama quién? ¿Perdón? Eh, sí, se escucha bien Pero es que no me acuerdo Cómo se llama el negocio Donde estoy hablando ¿Esto es un restaurante? ¿Esto es un restaurante? ¿A dónde estoy hablando? Disculpe, ¿tiene huevo en salsa verde? Eh, pues imagínense Son más difíciles Tener los huevos aquí en la mitad Entonces, ¿qué tiene? Eh, discúlpenme Tengo bastante trabajo Este, no sabe el menú No sabe, no sé Eso se está en griego Ah, ok Pero no hace No hace entregas a domicilio No, no No tenemos servicio a domicilio Ah, ok Muchas gracias, ¿eh? Ándale, nada Ah, ok Eh, pensé que tenía frijoles Pero Bueno Ok, ok Esa fue buena Ok, fue un restaurante No sé ni qué ñongas Está marcando ¿Bueno? ¿Bueno? Disculpe Disculpe Disculpe, ¿con quién hablo? Ah, con Lupita Ah, Lupe Sí, ¿quién habla? La que se pare y te escupe Eh, le hablo desde, desde aquí, desde Penejo No mames Eh, no mames Eh, güey Esta es la ñonga Está muy entendida Eh, güey No mames, ¿cuál es el número de tu mamá? Es 4, 4, 64, 34, 3000 Eh, idiota Bueno, no saben, no saben quién es No saben quién es No tienen mi número No saben, no saben quién es ¿No saben quién es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!